Pues me llamo Enedina. Nací aquí, en este pueblo, en Arenas de Iguña, en el año 44, el 2 de diciembre del 44. Aquí seguimos luchando. Mi madre lo pasó muy mal, muy mal. Dice que tardé mucho en nacer, que estuvo con dolores todo el día entero y entonces no había ni epidural ni había nada. Y hasta la noche no nací. Lo pasó muy mal. Y dicen que era muy pequeña, que era como una botella de medio litro, que en una caja de zapatillas me tuvo que tener porque nací en diciembre, tan pequeñita, no había hospital ni nada donde llevarte. Dice que entre algodones me tuvieron unos días, porque era muy, muy pequeña. Y encima de la cocina, al calorcito, ¿sabes? Eso se lo oí yo a mi madre muchas veces contar. Y luego ya pues, mira tú cómo me hice, hija de… Sí. Éramos dos hermanas y muy felices, la verdad. Aunque era la posguerra y todo, pues no vivimos, no vivimos eso nosotras porque mis padres, bueno, trabajaban mucho. Mi padre en principio trabajaba de carretero. Carretero era, llevaba con una pareja de bueyes, le buscaba a la gente porque no había transporte entonces para llevar, por ejemplo, ¿qué te digo?, el trigo que se llevaba a la fábrica de harinas de aquí. Le llamaba a la gente cuando había que mover alguna cosa. Mira las piedras de la Cruz de los Caídos, eso, todo eso, todas esas piedras que hay ahí, las bajó él de una cantera. Y bueno, pues a esas cosas se dedicaba. Y luego ya le llamaron en la fábrica nueva montaña a Quijano, en los corrales. Y ahí se jubiló. Y teníamos vacas, ovejas, la vida del pueblo y más él tenía la fábrica. Y luego con mucho trabajo hicieron la casa, sin dejar de trabajar, atropando la piedra, haciendo los cimientos que antes no había palas ni de la casa, todo está relleno de piedra y eso lo hizo él. Y algún vecino que se ayudaban unos a otros, que había mucha, mucha unión entre los vecinos. Éramos todos por un igual. No sé si un vecino tenía que hacer, qué te cuento, en la hierba, en el campo, pues íbamos. Que lo había en mi casa. Iba los otros también a echarnos una mano. Nos ayudábamos mucho, porque mi padre con la siega, pues aquí había un vecino que se ayudaba. Bueno, decían que si eran hermanos, fíjate, se ayudaban a segar. Porque claro, con el dalle, imagínate tú, ciega todo el verano, ahí, pues se daban igual, porque primero había que ir a hacer para uno y luego para el otro. Pero por lo menos estaban acompañados. No estaba uno solo ahí dándole al dalle. Y los hijos a llevarles el desayuno o la comida, dependía la hora, o la merienda. Y mientras tanto, asparcer la hierba para que iría secando. Era una vida un poco dura, la verdad. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir. Mi madre la casa. Y aparte de la casa, ya cuando yo era más mayor, le gustaba mucho coser, porque ella era de coser, no era de vacas. Y se puso a hacer pantalones. Y bueno, teníamos el desastre cerca, nos traía las cosas y hacía los pantalones antes de empezar la tarea del ganado, de echarles la comida, de ordeñar, que ahí la tienes en una foto si quieres verla. En una foto está ella ordeñando aquí en este sitio. Pues mira, entonces no teníamos máquina automática, había que sobre hilar, hacer los ojales, planchar las costuras, todo eso me lo mandaba a mí. Yo con la plancha y la hoja, pues eso, lo que se podía hacer a mano. Y ella en la máquina, porque ella se va, se era muy suelta en la máquina, la verdad. Agua, luz siempre, agua no. Agua, antes de vivir en esta casa, teníamos, pues ya de niñas, teníamos que llenarle a mi madre los cacharros de la agua. Veníamos a la fuente a buscarla. Y sí, teníamos un trayecto corto. Lo que hacíamos era jugar. Mientras llenábamos, poníamos a poco, a poco, a fuerza en la fuente. Para mientras tanto, jugábamos un rato, ¿sabes? Y ya le llenábamos todos los cacharros que teníamos que tener para el día siguiente. Y eso era la tarea después de venir de la escuela. Y la tarea también de ayudar en casa lo que podíamos. La verdad que los niños antes, ahora dicen que es explotación infantil. Pero yo pienso que los niños antes ayudaban mucho, nada más verlo, la necesidad de la casa. Y a mí nunca me pareció que me explotaban, ¿sabes? Por lo menos a mí no me lo parecía. Pues mira, un día normal, te cuento, pues íbamos a llevar las vacas. Lo primerito a donde tocara, a una finca donde tocaría ir. Antes de ir a la escuela. Luego venías de la escuela, comías. Teníamos escuela para la mañana y para la tarde. Y luego de esa tarea que te digo del agua. Luego la tarea de ir a por las vacas otra vez. Eso de más niña, ¿sabes? Luego ya, pues más mayor, ya te he contado lo de los pantalones, pero eso lo hacíamos ya más mayores. Pero desde niñas estábamos currando con los animales, sí, porque había que hacerlo. Y es que, no sé, lo había en casa y no sé, no parecía que era un trabajo, sino eso, lo que has dicho tú, un equipo. Que lo hacíamos sin mayor costa. Y de ir a buscar leña al monte, también con mi padre, que era una niña, pero para que le cuidaría las vacas mientras él se iba a amontonar la leña. Y porque en el monte había más vacas y venían y las pegaban. Y entonces él llevaba una comida para que ellas estarían entretenidas y las amarraban al mismo carro. Y yo para que no se arrimaran las demás a pegarlas. Sí, un poco de miedo sí que pasaba, creas. Porque cuando mi padre se iba no le veía. Y me entraban unas hambres. Decía mi padre, papá, ¿no tienes hambre? Y dice, no hija, tú come, tú come. Digo, no hacíamos qué comer, porque me aburría. Y luego pues llega, pues… Pero eso era tarea de una vez al año, para tener leña en el invierno en casa. Y íbamos a lo mejor un par de veces al monte. Y está lejos, ¿eh? Que igual te cuento que hay doce kilómetros desde aquí a Berenes y algo más. Algo más después de Berenes para arriba, igual subía otros tres kilómetros más. Y con la pareja había que salir muy pronto, muy pronto. Y veníamos por la noche. Igual salíamos a las cuatro de la mañana y volvíamos a las diez de la noche. Yo no me sentí infeliz en ningún momento. Éramos una piña, mis padres y nosotras. Yo me acuerdo que ellos hacían mucho sacrificio porque aquí empezaron a hacer pasteles en la panadería. Y yo he hablado con chicas de mi época que en su casa no entraba un pastel. Y en mi casa entraba un pastel para mi hermana y otro para mí. Para mis padres, ¿no? Pero para nosotras sí. Y yo hasta me quedo un poco así cuando hace poco oía una decir, pues yo pasé hambre. Y yo nunca pasé hambre. Pero bueno, el racionamiento yo ya no era tan racionamiento. Bueno, un poco sí. Porque te daban el aceite, te daban no, te lo cobraban, ¿no? La cooperativa de los opereros de Quijano tenían una cooperativa y el aceite te daban tantos litros por persona. A lo mejor si éramos cuatro, pues te daban ocho litros. Y eso sí que íbamos a buscar la cooperativa. Y de ya traías garbanzos, azúcar, chocolate, bueno, todo lo que se gasta en una casa. Y que había que traer de corrales. Porque, claro, el economado era más barato que la tienda. Y bueno, a eso sí que me tocó ir muchas veces a la cooperativa. Mi madre en casa vendía leche a todos los vecinos que no tenían vacas. Ahí tenía mi padre puesta una tabla con unos clavos. Venían los vecinos que colgaban la perolita de la leche para cuando mis padres ordeñaban echarle la leche. Y sí, leche a mucha gente, a todos los vecinos que no tenían vacas, venían aquí a por ello. Y vender, pues mi madre anteriormente, cuando había más escasez, pues sí, de la leche que había en casa, hacía mantequilla. Vendía la mantequilla, vendía huevos, pues alubias que sobraban para el año. Esas cosas que había en casa y si sobraban, pues eso se vendía. La escuela de aquí era la escuela de niñas. Y éramos siempre muchas niñas. Hubo una época que había 50 y tantas niñas. 52, me parece, o 54. Madre mía, un montón. Y las mayores enseñaban a leer, no, a las letras. Daban las lecciones que llevábamos aprendidas. Y al cuarto. Había un cuarto que dividía y en ese cuarto metían a las pequeñas hasta que las mayores estaban un rato con ellas enseñándoles las letras. Mientras la señora maestra, porque había una sola para tantos niños. Sí, que ahora se queja mucho la gente, pero había que trabajar. Y ya entonces le ayudábamos las mayores. A mí todavía me tocó, sí, eso, de ayudar. Pues no sé, es que éramos muchas. Un día a la semana tocaba religión en la catequesis con el cura del pueblo. Pero si no, no. Nada más que era un día a la semana. No debía ser los viernes porque salíamos de la escuela. Y por las tardes hacíamos labores de costura. No hacíamos del libro. Nada más era coser, enseñarnos a coser. Y luego a las mayores dieron leche en polvo, que yo no lo comía porque había mejor leche en mi casa que la que daban allí. Y a las mayores les tocaba hacer una semana cada dos de las mayores, hacer la leche en polvo y repartirlo. Y luego queso. También hubo una temporada que también daban un trocito de queso. Pero luego ya eso se terminó sin más explicaciones. Ya no había leche, ya no había queso. Ni preguntábamos, eh. No sé. Éramos como más, ¿qué te diría yo? Más sumisas. No tenía. No, no. No éramos como los niños de ahora. ¿Por qué? ¿Y por qué? Y no. Te decían no y ya está. Sí más. O te decían sí. O pues qué bien. ¿Sabes? En la escuela. Hasta los catorce años. Y luego ya como mi hermana estaba mala, pues ya me tocó estar con mi hermana mucho para que mi madre pudiera moverse, claro. Mi hermana con cinco años la empezaron a dar ataques y no se la podía dejar sola. Porque íbamos a la escuela. Claro, yo ya tenía dos años más que ella. Y al salir al recreo a lo mejor sí le daba, ¿sabes? Pues primero le daba muy flojito y no se la notaba más que se iba sola, se iba. Y igual se iba pues a la carretera o al río, que íbamos a jugar a la orilla del río y un día se me metió al río. Y bueno, pues eso de cuidado tenía que tener yo con ella. Porque fuera a la escuela ella también. Y luego ya de más mayor ya la dio un poco más fuerte, ya debía rachas que no podía ir porque estaba mala. Pero bueno, entre mi madre y yo, pues lo fuimos llevando. Y ya de más mayor ella, pues el salir sola no pudo nunca. Siempre conmigo, con mis padres, siempre acompañada. Y luego ya con 29 años fue cuando se murió del desgaste. Que decían el pequeño mal, pero el pequeño mal la fue machacando. A mí me gustaba mucho la peluquería, hija, pero no se podía ir uno de casa, ni lo intenté nunca. En mi casa sí que hubo gente a peinarse. Los domingos por la mañana esto era la romería, porque a mí se me daba bien. Y mis amigas venían todas a que les peinara los cardaos que se llevaban entonces, los moños. Mi madre era muy aficionada a leer y cogía una revista a la semana, de cuchicheos, que ahora lo tenemos en la tele, si no querías comprar la revista. Pero en eso, te fijabas en eso, que no había otra cosa. Y luego que me gustaba, la verdad. Pero nunca le dije a mis padres, porque veía la necesidad que había en casa de estar juntos. Y era, no sé, como que no, como que no me salía a mí decir, yo quería irme a aprender, porque te tenías que ir fuera, aprender a peluquería. Porque claro, aquí en la peluquería, aquí había peluquería, pero no te enseñaban. Tenías que irte más cerca a Torre la Vega. Igual. Que no lo intenté nunca, ya te digo. Pues aquí en Arenas, pues lo que había los domingos era ir a misa. Los días de semana, ya te cuento que salir aquí un poco con las amigas era un ratito, pero había labor para hacer, no había mucha salida. Y el domingo era cuando íbamos a misa, ya nos juntábamos todas, las más o menos de la edad. Y a la tarde al Rosario, para que nos dejarían salir por la tarde, íbamos al Rosario. Y ahí después nos íbamos hasta el campo de fútbol, que jugaban los chavales allá al balón. Y ya así pasábamos la tarde. Nos sentábamos ahí en una paredilla de la casa esta, o de la cruz, que hay unos bancos de piedra ahí. Y ahí nos sentábamos, o en la paredilla de la vecina. Y así se nos pasaba. Íbamos a la estación a ver los trenes. Cuando ya teníamos novio a llevar la carta y esas cosas. Pero así se nos pasaba. La bici también, las romerías. En el verano le pasábamos mejor, porque había romerías casi en todos los pueblos. Íbamos a la romería en bici, fíjate. Pues, para ir, las ferias. Las ferias de aquí, de Molledo, eran las mejores. Y asilió, a Santiago asilió. Te cuento de la bici. A Bárcena, a Santa Olalla. Bárcena era San Pedro. Pero como había San Pedro aquí, en Pedredo, te decían los padres. Alá, qué más da Pedredo que Bárcena. Alá, conformaros con ir a Pedredo. Y eso, teniendo las amigas, alguna de ellas, alguna hermana mayor, para que iríamos como protegidas. Porque, fíjate, ir solas a la fiesta. Pues, como que no. Como que, no sé. El cine. Pues, mira, pues, cuando esta casa se hizo el cine, en los años cincuenta y algo. Y, claro, a mí me fastidiaba. Porque si me iba al cine con algún chaval, me veía a mi madre desde la cocina. Pero bueno. Y sí, sí. Entre semanas sí que nos íbamos un día al cine porque entrábamos con un chico y, claro, un chico que era de aquí, que les conocíamos a todos. Y nos entrábamos las chicas gratis. Entonces, pues, oye, íbamos al cine. Y luego los domingos había a las cuatro, a las seis y luego a las nueve. Había hasta tres sesiones. Pero claro. Y luego vino la televisión, los coches y la juventud ya se iba. Ya no paraban en el pueblo tanto. Este pueblo era un punto de encuentro, ¿sabes? Porque era que de aquí venían los de Aníbar, los de Bostronizo, los de Bárcena. No sé, era como un punto de encuentro. Y los de Valdiguña, pues las fraguas. Nos juntaban mucha juventud, la verdad. Había más gente. Había mucha juventud y mucha gente en las casas. Lo que no hay ahora. Bueno, yo te cuento que desde catorce años, ya empezamos. Tengo setenta y seis. Imagínate, fue el primero. Pues mira, era amigo de mi, era primo de mi amiga. Entonces él venía en los veranos de Cádiz con sus padres y su hermano. Y salía con nosotras. En vez de salir con chicos, pues salía con chicas. Y con catorce años, pues a mí ya me relacionaban con el andaluz. Y con diecisiete, él marchó para el ejército voluntario. Estuvo tres años. Me parece que tres años. Y primero me mandaba las cartas a casa de su prima. Porque claro, si me veían las cartas en mi casa, me iban a reñir. Entonces la prima me daba la carta. Pero hubo un momento que no hacíamos ni guardar ausencia ni nada. Ya íbamos a las fiestas. Como si no habría ningún compromiso, porque en realidad no la había. Y bueno, pues dejamos de escribirnos. Pues ya está. A las fiestas. Mientras te echabas otros amigos, pues sí. Porque el andaluz no la habían se olvidado, pero no había comunicación. No había tampoco teléfono móvil. No había teléfono en las casas. Y luego ya, pues sí. Ya vino licenciado en el año sesenta y cuatro. Que nos volvimos a encontrar. Y ya de ahí para acá, pues uno en cada y otro aquí. Carta va, ya te digo. Cuántas veces a la estación. Bueno, el otro día me lo recordaba mi prima, que estuvo aquí una temporada. Anda, que me mandabas echarle la carta a Gerardo. Y digo yo, bueno, pues ves, tú bien contenta que ibas. Y bueno, pues así fue mi historia de nueve años de novios, que no aguanta cualquiera. Y luego ya, pues decidimos casarnos y la pedida, la pedida estaba súper hecha ya. Aquí vinieron a comer, no sé si fueron un domingo antes de casarnos. Y ya toda la boda la tuve que preparar sola. Porque como él estaba en Cádiz y venían a lo justo, pues lo tuve que preparar yo. Pues la boda la dimos en Torre la Vega. Nos casamos aquí en la iglesia del pueblo. Nos casamos un nueve de octubre en el ayuntamiento por el juzgado y el once en la iglesia. Tú ves, otra cosa que había que era sí o sí. Y luego pues yo me fui pa' Cádiz y estuvimos allí pues dos años. Vendían ultramarinos. Muy completa, la verdad. Tenía aquella parte donde tenían la chacina, siempre tenían unos lomos, unos jamones. Y los chicucos es que llevaban los mandaos que dicen allí a las casas. La casa llaman por teléfono la clienta, ¿no? Y, mire Gerardo, que necesito esto, esto y esto. Mi suegro, el dependiente que le cogía el teléfono, pues le cogía la lista y el chicucos se lo preparaban y a llevárselo a la señora que había llamado. Sí, yo ayudaba a mi suegra, porque entonces éramos unos cuantos a comer. Como ella decía un caramelo a un niño y se lo quitan a medio comerle, porque nos vinimos con el niño que tenía cinco meses. Y fíjate, ella que conmigo estaba como loca, porque una mujer en casa, sola, sola, que había sido siempre entre hombrones, porque ella tenía, mi suegro tenía el comercio y tenían los chavales, los chicucos que le dicen allí a comer a su casa y alguno a quedarse. Y dices, madre mía, viene una mujer a casa y bueno, es que le cayó, la nuera le cayó, bueno, bueno. Y después, pues, por las circunstancias de que éste tampoco encontraba trabajo allí, que le viniera bien, pues bueno, vinimos para acá otra vez. Y bueno, pues es que era otra época de vida, distinta, muy distinta. Hemos tenido que ponernos a la altura de nuestros hijos y ha sido un cambio terrible de cómo vivimos nosotros a cómo la juventud de ellos. Porque claro, de ser tú sumisa, como eras, que mi padre decía, nunca he tenido que pegarte. Y cada una vez me rebelé un poco y le digo, no sé de quién será el mérito, si tuyo o mío. Porque claro, no he tenido que pegarte, ¿por qué? ¿Te da motivos? Pues no. Y se echó a reír, digo, sí, claro, ríete. Y luego, pues nosotros hemos sentido mucho cambio. En la época esta que nos ha tocado vivir. Pues date cuenta que mi hijo, el mayor, con 21 años a 22, se fue a vivir con su pareja. Cuando yo no pude ir ni a ver a mi novio a Cádiz, a verle. Y que no me iba a quedar en casa de mi novio, que me iba a quedar en casa de una prima de mi padre. Esa era otra. Pues mis padres lo veían bien. Y yo me tuve que callar y ponerme a la altura de mi hijo. Si no quería perder. Así que, por eso te digo que ha sido un cambio muy, muy, muy. Los hijos míos han tenido la misma libertad. Ahora, yo con el primero lo pasé muy mal, la verdad, porque nada más cumplir los 18 años, sacó el permiso de conducir, le compramos el coche, se iban por ahí. Entonces ya lo pasé mal. Yo he pasado muchas noches en la galería sentada y cuando le veía entrar por ahí, por la curva, me metía en la cama. Y es que yo estaba en la cama y parecía que tenía arena en ella. Y una cosa me entraba, que no podía parar. Y me levantaba, me sentaba en la galería y a esperar a verle entrar. Y yo, madre mía, ya está, ya viene. Lo pasé mal, porque el uno eso y el otro que llevaba el coche. Y a lo mejor ya después, que era más mayor, me llamaba y me decía, Mamá, estamos en tal sitio, estoy con Toñín, estoy con el otro, nos vamos a quedar aquí porque hemos tomado unas cervezas. Bueno, vale. Pues a callar. Y era así. Primero, dice Gerardo, primero sí, papá, sí, papá, sí, papá. Ahora sí, hijos, hijos, hijos. Y todo, la vida, viviendo lo mismo. Pero es lo que nos ha tocado vivir. Y contentos. Muy feliz estoy con ellos. Muy, dice el mayor que soy como una gallina que abre las alas. Con una gallina cueca, me dice. No eres más feliz que cuando estamos los cuatro. Bueno, ahora ya tengo tres más, que son los venidos de las parejas de ellos. Pero para mí, cuando están todos, qué felicidad. Por eso ahí esta mesona grande, este sitio grande. Viendo Torre la Vega, teniendo los niños ya todos en el colegio, mis padres estaban bien. Pues a mí me picaba la inquietud de ganar un algo. Aparte de que aquí había y de aquí me llevaba yo pues mis cosas para mí, para mis hijos y para nosotros, ¿no? Pero, no sé, la inquietud esa de querer traer para casa. Y bajé un día a la calle con los niños y una chica que vendía tupper me lo dijo. Y me reclutó. Y me reclutó, como decía ella. Y me enroló. Y estuve una buena temporada con el tupper. Porque reclutabas alguna mismamente en la calle. Pues mira que vendemos esto, que es muy bueno. Y no me juntarías dos o tres amigas. A veces así y otras veces por amistad. También te hacían alguna reunión. Y sí, se vendió mucho tupper. Yo creo que en todas las casas había tupper. Sí, sí. La verdad que yo todavía lo tengo, fíjate. Igual hace cuarenta, cuarenta, al pie de cuarenta años que empecé yo con el tupper. Un poco más. Un poco, igual te he dicho, unos años treinta y cinco o así. Pero sí, sí, tuve unos cuantos años. Y al tiempo venía aquí y ayudaba a mis padres. Porque lo que había aquí era para nosotros ya. O sea, que el trabajo que hacíamos aquí, con el mayor mío, veníamos por la mañana. Porque mi padre, el ganador, era su vida. Y no era de bares. Y decía, para ayudarnos, para ayudarnos. Bueno, pues como estábamos haciendo ahora nosotros, cuando mi hijo mayor se quedó en el paro y mi yerno, pues ahora mismo pues les ayudábamos, pues se dedicaron a plantar patatas, cebollas, pues todo eso se lo colocábamos y se lo hacíamos los suegros y la madre. Y bueno, pues manera de ayudarnos, pues eso. Pero teníamos que venir a lo mejor a las seis de la mañana, ya cuando mi padre estaba más mayor, antes de bajar para el instituto para Manuel. Pues eso nos trajo el no poder vender el sobrante que tenías. Tenías cuatro o dos o tres vacas de leche y parían en casa. Tenías unas, si era hembra, la criabas y te sobraba la leche que te dabas aquí a, pues había collantes, el que venía a recoger, o Morais, que entonces Andros se llamaba Morais, que venían a recoger aquí a los pueblos y lo entregabas y esa leche te daba pues para, no te dije antes que las pérolas de la leche de la gente, pues te daba para juntarlo con la paga de casa de mi padre. Y oye, pues vivías más desahogadamente. Por eso te digo yo que yo nunca nunca dije nada porque veía el plan que había en mi casa y entonces pues había que tirar para delante con el mismo plan. No buscábamos otro, ¿para qué? Igual nos decían que no. Así que, pero no. Hoy en día para tener, pues hay que tener mucho, invertir mucho. Y muy, muy esclavo. Da mucha pena. Da mucha pena ir perdiendo a los mayores y que sea por ahí. Porque que no veamos irse a un hijo, que eso es muy duro, ¿eh? Eso tiene que ser porque yo vi a mis padres que parecía que se les hundía la casa y me tenían a mí, cuando lo de mi hermana. Y yo creo que eso, que es ley de vida, que llegamos a una edad, somos plantitas de aquí, que tenemos más vida o menos vida y que nos vamos. Que eso, yo estoy conforme. Yo creo que hemos hecho una vida, la que nos ha tocado. Y bueno, ahora disfrutar de los hijos cuando vienen, del nieto cuando viene. Pues ahora lo vivo, pues como que haces más lo que quieres. Por mi situación estoy un poco pachuchilla, entonces hago lo que puedo, pero todavía estamos los dos solos. Entonces, pues el día que te apetece dar un paseín por el pueblo, suelo pasear poco, pero salgo todos los días por mi salud. Y me gusta mucho coser, entonces sigo con el vicio. Y así pasamos el día, que por la mañana haces las labores, la cama, la comida, pues eso, las labores de la casa. Y luego por la tarde, pues ya te sientas un rato a ver la novela. Y luego, pues ahora ya hasta las horas, dar el paseín. Y bueno.